Saludos, amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asústame si Puedes. Déjame entrar. Hola. Tienes que invitarme. ¿Y si no lo hago? ¿No puede solo pasar? No, no, no. Entente, entente. Puedes pasar. Puedes pasar. ¿Por qué lo haces? No lo sé. Solo sé que esto pasa si no me invitas a pasar. Existe una creencia que sostiene que un vampiro no puede entrar a una casa si este no es invitado por el dueño o el ocupante de dicha propiedad. Aparentemente, cada casa se encuentra infundida por la energía vital de los habitantes pasados y presentes. Y debido a que un vampiro técnicamente es un muerto reanimado sin alma, esa energía vital crea una perturbación en su cuerpo provocando que se debilite, pierda sus poderes. O incluso, otros creen que la criatura empezará a sufrir sintiendo un inmenso dolor para posteriormente comenzar a asfixiarse y sangrar por la nariz y los ojos. Y si el vampiro no se retira del lugar, morirá. Otra teoría menciona que los chupasangre guardan una relación con la creencia de que el diablo solo puede comerciar con personas que están predispuestas a aceptar la venta de su alma a cambio de favores. Entonces, los vampiros vistos como agentes del maligno para entrar a una casa también requerían de algún tipo de acuerdo con sus víctimas. En conclusión, al invitar al monstruo a pasar, la barrera protectora dejará de tener efecto en él y éste podrá entrar y salir a placer. Pero si lo corres o desinvitas, nuevamente lo dañarás. Obviamente, no necesitan invitación en lugares públicos como bares o hoteles, tampoco si el dueño de la casa ha muerto y mucho menos si el dueño es otro vampiro.